Hola chicos, pues nada, soy Pablo, el papá de Chloe y os voy a enseñar un poco mi centro de trabajo y os voy a enseñar un poco las cosillas que hago en el trabajo Bueno, pues como veis, yo estoy trabajando en medio de la naturaleza tengo aquí un bosque muy bonito que hay un mogollón de árboles la verdad es que el lugar es muy bonito y bueno, pues yo me dedico a hacer trabajos en el bosque pues preparo un poco lo que es el monte para que no arda luego en el verano porque claro, luego cuando hay mucho calor y está el monte muy seco pues igual alguno, ya lo sabéis pues hay incendios bastante peligrosos entonces pues yo me dedico tanto a prevenir esos incendios o sea, eso significa que hago trabajos para que se den menos incendios y luego también me dedico a apagarlos entonces yo trabajo sobre todo, lo que más trabajo ahora en esta época que no hay incendios con lo que más trabajo es con esta herramienta esta herramienta es una motosierra esto de aquí sirve, veis, esto tiene una cadena que como veis, esto lleva unos dientes lo hago con guantes porque es que esto corta mucho estos dientes son esto lo que hace es desgarrar la madera y entonces la corta y esto sirve pues para quitar esos pinos donde hay muchas, o esas, o la vegetación vamos, las plantas que molestan para, por ejemplo pues para cuando hay que actuar para un incendio o lo que sea ves, y ahora por ejemplo esto de aquí se ha trabajado y entonces aquí pues el riesgo de incendio es menor entonces yo lo que trabajo sobre todo con la motosierra que se llama que es esta herramienta de aquí y ahora luego os enseñaré alguna foto donde he estado utilizando la motosierra luego por ejemplo esta de aquí también es una motosierra pero esta es una motosierra con pértiga esto de aquí aún se puede extender mucho más esto es para cortar ramas que están más altas pues por ejemplo esas ramas de ahí si molestan que van por ejemplo al camino o lo que sea pues con esta de aquí las podamos que se llama se le quitan esas ramas luego por aquí tenemos ya herramientas que son más dedicadas que están pensadas pues para el tema de los incendios una muy importante por ejemplo es esta de aquí que esto es el batefuegos esto de aquí lo que haces es cuando hay una llama pues la coges y cuando es paja por ejemplo cuando es algo así que por ejemplo pues un pino pero por ejemplo si ardiera solo la hierba que se ve en el suelo pues con esto podríamos parar el fuego esto se le llama batefuegos luego una parte muy importante por supuesto es el agua nosotros tenemos aparte de camiones como los de los bomberos que aquí en esta base no la tenemos en mi centro de trabajo no la tenemos pero trabajamos con ellas cuando hay incendios esto de aquí es una mochila entonces con esto de aquí echamos agua y apagamos las llamas con esto de aquí luego tenemos herramientas muy curiosas esta por ejemplo es muy curiosa se le llama macleod y esta de aquí sirve tanto para coger hierbas y arrastrarlas como por esta parte de aquí le quitas la tierra mira ahora mismo por ejemplo está sonando la radio una cosa importante también este es mi coche de trabajo veis tenemos una radio entonces con esta radio nosotros estamos en contacto con todas las cuadrillas que se dedican a los incendios con mira romeo 5 y bravo 5 abandonamos la quema de cucalón y regresamos a veis pues por ejemplo ahora han estado diciendo que había un fuego pero era un fuego controlado en un pueblo de Teruel y así estamos siempre informados de todo lo que hay más herramientas que tenemos pues por ejemplo tenemos esta esta también es para para hacer en el suelo agujeros por un lado y por el otro esto de aquí es como si fuera un hacha con eso de ahí cortamos si por ejemplo tenemos una rama que nos molesta o lo que sea pues entonces plas hacemos tiene hacha y azada es un hacha azada o también se le llama pulaski esto de aquí esto de aquí es como esto veis es lo mismo vale y por el otro lado pues es un azada esto de aquí es un hacha con esto de aquí pues también podas lo que son las ramas que hay en los pinos podrías hacer también lo mismo que con la motosierra pero cansaría muchísimo luego pues por ejemplo parte de del material que utilizamos en los incendios pues es la ropa esta ropa tiene la particularidad de que no se quema esta ropa nos protege cuando hay fuego pues de de no quemarnos porque claro nosotros vamos a los incendios y claro pues ahí tienes el el riesgo de que te puedas quemar pues esto te lo evita también tenemos los cascos tenemos un casco con las gafas esto de aquí se le llama cubrenucas y te cubre el cuello vale esto es pues porque como cuando hay fuego pues se vienen algunas chispas a la al cuello vale y bueno pues así más o menos pues ya os he enseñado así un poco todo lo que hay veis por ejemplo las herramientas las llevamos siempre aquí en la vaca tenemos aquí veis tenemos ahí los pulaski los los magleot que es bueno las herramientas unas palas eso de ahí son los palines eso de ahí es para hacer agujeros para 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 hacer el agujero en el suelo para que para que haya un trozo que no se queme no y bueno pues los batefuegos que os he enseñado antes están aquí vale y y eso pues más o menos es lo que lo que os puedo explicar de lo que son nuestros materiales el coche veis estamos trabajando para el gobierno de Aragón somos somos una empresa pues eso dedicada a un servicio que es para para el bien de 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 todo Aragón y y eso pues luego veréis unas imágenes de de algunas de las cosas que hago yo en el trabajo bueno hasta luego chicos chicos de las cosas